Hola, buenas noches. Somos integrantes del Aulo de Cultura Reverdecer del barrio de San Niclásio. Somos una asociación sin ánimo de lucro y nuestra sede está en los locales parroquiales de la Plaza de Cataluña. Somos un proyecto de Cáritas Diocesana de Leganés y nuestro proyecto tiene ya desde el año 90. Se juntaron un grupo de mujeres para confeccionarse la ropa ante la falta de dinero y eso derivó en ampliar las actividades a una formación y a talleres formativos y recreativos. Al día de hoy somos 113 mujeres en el aula. Este año me parece que por primera vez en mucho tiempo tenemos una representación masculina, un señor. La media de edad está entre los 30 y 84 años, la mayor, y suelen rondar los 50 años. La gente más joven es la mayoría en el ámbito de la inmigración. El proyecto consiste en promover el desarrollo integral de personas adultas, sobre todo de las mujeres, y darles un lugar donde las mujeres con cargas familiares puedan reunirse, salir de casa y, sobre todo, si a la vez pueden aprender algo mejor. Nuestros objetivos los tenemos repartidos en tres partes, en un área formativa, una recreativa y talleres. En el área recreativa la Junta Directiva está formada, todos somos voluntarios. En el área formativa la Junta Directiva, yo soy la secretaria, un presidente, vicepresidenta y todas las monitoras que imparten las actividades en los diferentes talleres son los que forman parte de la Junta Directiva. Tenemos una reunión mensual, las monitoras, en las que coordinamos las actividades que se llevan a cabo a lo largo del año. Entre las actividades, una asamblea anual, charlas y coloquios formativas. Solemos contactar a través del ayuntamiento, de conocidos, con psicólogos, con médicos, con todo aquel que quiere venir al aula a enseñarnos alguna cosa o ayudarnos a llevar el día a día. Formamos parte de, estamos dentro del programa de Leganés contra el Alfabetismo de la UPL. Tenemos 40 alumnas en tres niveles diferentes, gente que está aprendiendo a leer y escribir y no reconoce ni siquiera las vocales. Y un grupito un poquito superior que ya son un poquito más autónomas y pueden escribir y leer por sí solas. Otro de los talleres de formación es animación a la lectura. Hay un libro-forum en el que se fomenta el hábito de leer. Se plantea un libro quincenal o mensual, las mujeres lo leen y se produce un debate. Y luego en la formación en el área de talleres seguimos teniendo corte de confección, que últimamente había decaído y ahora con la crisis ha vuelto a remontar. Cada vez son más las mujeres que se acercan para poder confeccionar sus ropas. Un grupo de gimnasia de mantenimiento, otro de sevillanas y manualidades en las que hay pintura en tela y hacemos telares. Y luego hay un grupo de lagartera. Y el área recreativa, que es una de las que más gustan a los componentes del aula. Tenemos salidas culturales y de ocio, solemos hacer una al trimestre, sobre todo en las exposiciones culturales que se realizan en Leganés o en la comunidad. Hacemos una excursión a fin de curso, que suele ser todo el día, para que nos dé tiempo a ir y volver. No solemos hacer noche fuera y sobre todo en los alrededores Toledo, Guadalajara. Y al final de año hacemos una exposición de los trabajos que se realizan en el aula. Y tenemos una fiesta de fin de curso que la solemos realizar en el Julián Besteiro, donde todos los talleres participan con obras de teatro, de bailes. Y luego tenemos tres fiestas claves a lo largo del año. La de Navidad, el Día de la Mujer y el fin de curso. La Navidad la celebramos mañana con una charla sobre cómo es la Navidad en el barrio. Corre a cargo del párroco de San Nicasio, de Herminio. Estáis todos invitados y detrás habrá chocolate con churros. El Día de la Mujer participamos a través del Consejo Sectorial de la Mujer y los diferentes talleres se plantean un tema en concreto. Entre todas las mujeres se lleva a cabo. Casi todos los talleres tienen lo que llamamos el café de la amistad. Al final de cada taller las mujeres se reúnen para relajarse y desahogarse un poquito del tedio diario. Aparte de eso, estamos en contacto con las Aulas de Cultura de las Triprestazgo de Leganés, con la Asociación Alborada, con Cáritas Parroquial, con las Asociaciones Culturales de San Nicasio, con la UPL y con la Junta de Distrito de la localidad. Y nada, deciros que todos somos voluntarios, que tenéis las puertas abiertas y animamos sobre todo a los señores, que son un poco reacios cuando llega la jubilación, a participar en actividades y nada más.